Tenemos ante nosotros un escenario de cambio continuo. Este evento traerá ideas sobre cómo la nueva normalidad afectará a la comunidad ágil y a nuestros entornos y empresas. Únete con nosotros y conoce a... Yuta Eckstein, Alistair Cockburn, Vanessa Tejada, Pedro Santos, María Berenguer, Lucía Barroso y muchos más líderes ágiles. Este 29 y 30 de octubre vía online, Agile in the new NUMU, una visión del futuro que pretende ayudar a los agilistas. ¡Gracias!